¡Hola weys! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y en esta ocasión lo que os traigo no es un tutorial de Reston sino varios tutoriales Os voy a enseñar muchas creaciones, que estoy construyendo muchas cosas Sé que he aparcado un poco en mi canal los tutoriales, pero no os asustéis El motivo es que estoy preparando el especial 20.000, estoy preparando el minijuego, estoy haciendo la casa con corner de Reston Y tengo muchas series, tengo el continent, tengo el hardcore, ahora estoy enganchado al Skyworks Estoy intentando meter cosas nuevas al canal porque a medida que crece necesito innovar, no solo tener Reston sino tener cosas que os puedan llegar a gustar aparte de la Reston Pero para que no os asustéis, porque veo muchos tweets que dicen, eh ya no subes Reston, ya no tienes nada Voy a enseñar varias cosillas que tengo y que pronto subiré, pero darme tiempo, ¿vale? Ya haré tutorial de todo esto, pero si no yo ya os doy la idea para el que sepa algo de Reston lo pueda construir Lo primero, mirad, aquí hay una fuente rodeada de pistones, esto es un poco de decoración ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo agarre, voy a hacer que salga 10 un momentito Un cubo de agua de esta fuente, mirad que hay una fuente en mitad de mi casa Agarro un cubito de agua de este pistón, si no me equivoco Se va a abrir una puerta secreta, ¿vale? Aquí le puedes colocar un botón para cerrarla, que lo debería haber hecho, pero no lo he hecho Y luego puedes volver a cerrar la fuente, pues cogiendo el cubo de aquí Ey, de ahí Y diréis, bueno Manuel, entonces necesitas mil cubos para abrir esta puerta No, no, solo necesitas uno, tú vienes Agarras el agua ahí, abres la puerta y luego echas el agua aquí y te vas Cierras la puerta, y cuando vuelvas, haces la misma operación Recoges el agua y o te puedes llevar el cubo lleno de agua o lo echas aquí y lo vacías Muy bien, aquí he hecho el mismo formato de puerta, pero para hacer más pequeña la base ¿Veis? Para poder esconder estos dos pistones de aquí ¿Vale? Lo que he hecho es que se vea el bloque de redstone Si no os molesta, pues este formato es más pequeñito Aquí veis, coges el agua, ey, de ese pistón, de ese pistón Y se abre la puerta y después viene, sueltas el agua ahí Y se cierra la puerta Genial, bueno, voy a pasar por aquí, ya que tengo el caminito hecho Más cositas Aquí tenemos una puerta con contraseña La contraseña es un disco de música Tienes que meter el disco indicado Voy a ver si tengo la música de los bloques musicales Sí, voy a subir esto un poco Tienes que meter el disco indicado El elegido por ti mismo para poder abrir la puerta Yo he elegido que para abrir esta puerta Tenga que usar el disco rojo Con lo cual, si meto cualquier otro disco que no sea el rojo No se va a abrir, aquí lo veis, meto el disco naranja No pasa nada, simplemente suena la música Ahora meto el disco verde Y no pasa nada, simplemente suena la música Pero si meto el disco rojo Vale, voy a quitar la lluvia Como veis, se me abre la puerta Una vez dentro, dejaré la música puesta para disimular Me vengo aquí y le doy al botón Y cierro la puerta, hago mis cositas Bla, bla, bla Cuando me vaya a ir, le doy al botón Paso, quito el disco Y se cierra la puerta automáticamente Con lo cual es una puerta con contraseña Aquí tengo el mismo formato de fuente Pero pegado a la pared Tú tienes ahí una pared con tu fuente Tú coges el agua de esta esquina Veis que aquí no se ve pistón ni se ve nada De esta esquina Y la puerta se abre Llegas aquí adentro, aquí sí que puse el botón Le das, cierras la puerta Lo mismo, abres la puerta Sales Coges el agua Y se vuelve a cerrar la puerta Más cositas La granja de calabazas y sandías Esta ya la habréis visto Quien está viendo mi serie de De construyendo con corner Mirad que no se queda ninguna ahí Y ninguna ahí Aquí sí puede que no entre alguna Porque pasa demasiado rápido Si ponéis otros hoppers se soluciona el problema Y si no, como estáis aquí Simplemente os acercáis Ahí entrará absolutamente todo Muy bien También funciona de día a noche Tiene sensor día a noche Por si se hace de noche Pues que se reinicie Más cositas Aquí he construido una fuente Que está bastante graciosa Lleva muy poquita reston Casi nada Que lo que hace es que si hay agua Y le das al botón Que también podéis disparar una flecha O podéis poner el botón más abajo Lo que sea O esconder el botón Y hacerlo de cualquier otra manera Con pre-susplay Lo que queráis Sale lava Una vez que ha salido la lava Vamos a esperar que se llene Si queréis agua otra vez Le dais al botón Y se cambia la lava Por el agua Mirad que no se llega a convertir en piedra Bajan casi a la vez Pero no llega a rozar He hecho un sistema muy compacto Para esta fuente Mirad Es absurdo ¿Vale? Y es súper bonito Más cosillas Aquí he construido Un horno Que me ha llevado bastante tiempo Acabar este diseño Que lo que hace es Esto Os lo voy a enseñar Cojo un stack de comida A ver Un stack Ey Un stack de comida El carbón Que haga falta para un stack Que son ocho No hace falta un stack Pero bueno Yo voy a meter En el cofre de la derecha Un stack de carbón En el cofre de la izquierda Un stack de comida Ahí está Y mirad que ahora la luz se enciende ¿Por qué se enciende esta luz? Para indicarme que hay contenido Dentro del cofre Una vez que esta luz se apague Por abajo van a salir Unas vagonetas Disparadas Y me van a repartir Todo en los cofres Os lo enseño Miramos Veintis Veinte Seguimos bajando Quince Vamos Seguimos Diez Venga Cinco Una vez que termina Mirad que se ponen en marcha Las vagonetas solas Y empiezan a encenderse Todos los hornos Porque se reparte Equitativamente Todas las chuletas ¿Vale? Esto va a dar Dos o tres recorridos Hasta llenar los hornos Y luego se parará Y una vez que estén Todas las carnes cocinadas Esta luz se me va a encender Para indicarme Que justo Hay un stack Ahora os lo muestro Es algo bastante curioso Que he conseguido Normalmente cocina Toda la comida En aproximadamente Un minuto O sea Te cocinas un stack De comida De minerales De lo que tú quieras ¿Vale? Un stack O sea 64 ítems De lo que tú prefieras En un minuto Es súper rápido Porque un solo horno Cocina Siete Unidades En un minuto Este te cocina 64 Vamos a esperar Ese minutillo Como veis Las pagonetas Se han vuelto A quedar quietas Ya están paradas Y aquí ya estará Terminando de cocinarse En casi todos los hornos Puesto que lo he puesto Equitativamente ¿Veis? En todos hay uno Hay dos Y algunos ya Incluso han terminado ¿Vale? Ya tengo que estar pendiente Porque ya queda poco Para que se termine De cocinar Y veréis que cuando abra Mi cofre Justo Van a haber 64 Cuando se encienda Salud Os lo voy a mostrar Ahora Yo abro el cofre 64 ítem ¿Lo veis? Justo visteis que cuando lo abrí Llegó el 64 Genial ¿A que sí? Pues nada Ya os digo que tengo Tengo bastantes tutoriales Y estoy preparando La mesa de pociones Automática que tengo En mi serie con Corner Ah Aquí tengo también El sistema más compacto Que he conseguido hacer De... Voy a coger mi asada Voy a ver si tengo Polvo de huesos En los dispensers Bueno no lo tengo El sistema más compacto Que he conseguido hacer De nanofar ¿Vale? Simplemente ahora Ahí ponéis Las zanahorias Las patatas Lo que queráis Y se os va a cocinar Se os va a duplicar Muy 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 rápidamente Si tuviese polvo de huesos En los dispensers Os lo enseñaría Pero no lo tengo También sabéis que tengo pendiente El tutorial del ascensor De tres plantas Y el tutorial del ascensor De seis plantas Ya os digo En este momento Ando un poco desmotivadillo No tengo muchas ganas De hacer tutoriales Porque tengo muchos proyectos En mente Estoy con muchas cosas Y no quiero estar cargando El canal Sé que tengo un canal De redstone ¿Vale? Por eso estoy haciendo La serie Estoy haciendo los directos Del minijuego En directo Y estoy haciendo los directos De construyendo con Corner Pues en directo Para traer algo de redstone Al canal Pero sé también Que es verdad Que estáis de exámenes Estáis todos súper ocupados Y hasta dentro de dos semanitas No se os libera un poco Lo que viene siendo El tiempo que tengáis Para ver vídeos Y con lo cual No quiero subir Todos estos tutoriales Cuando menos gente Puede verlos Puesto que mi canal Se basa en redstone Prefiero subir series Que a lo mejor Hay gente que le gusta Verlas Y gente que no Y así nos obligo A que veáis Los tutoriales de redstone Puesto que hay mucha gente Que está estudiando Los exámenes Yo creo que de mi parte Ha sido una idea Bastante lógica Espero que después de haber visto Todo lo que os acabo de enseñar Lo comprendáis Lo entendáis Y sepáis que yo sigo Trabajando en la redstone ¿Vale? Que no os preocupéis Y nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Dejar vuestro like Vuestro favorito Me selengua la trabajo Seguirme en twitter En google plus En google plus Joder peso Manuel Que estás despidiendo el vídeo No te trabes Venga va Yo puedo Dejarme vuestro like Vuestro favorito Seguirme en google plus En twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y gracias